Bien, continuamos con nuestra clase de materiales, con nuestra unidad de materiales, perdón, y en esta clase vamos a empezar a trabajar con texturas traídas de afuera, traídas tomadas en fotografía, imágenes, etcétera, en distintos formatos y cómo podemos utilizarlas para crear materiales. Entonces, vamos a abrir el archivo de inicio de esta clase, vamos a tener algo como esto, basado en la clase anterior, todos los objetos tienen aplicado el mismo material azul, pero vamos a personalizar 5 materiales distintos para crear 5 efectos distintos. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el material del suelo. Entonces, voy a crear el material del suelo, que sería este que tengo por acá, y desde la salida de este material se lo voy a asignar a este suelo. Ya por ahí lo tengo asignado. Lo siguiente que voy a hacer es agregar comportamientos, pero no los tengo por acá, entonces voy a abrir el material Map Browser para que me los muestre, para poder tener, de hecho voy a estirar esto un poco más, para tener un poquitito más de superficie de trabajo, y voy a traer un bitmap. Cuando lo arrastro, ahora voy a poder seleccionar cualquier imagen de las que tengo, y en los archivos de la clase ahora vamos a encontrar estas texturas. Entonces, voy a seleccionar primero la textura de la madera, y voy a presionar Open. Cuando le doy a abrir, ya esa textura, ese mapa, tiene esa textura de madera, y la voy a vincular con el diffuse de ese material. Esa textura no la estoy viendo en pantalla, así que con la textura seleccionada le voy a decir que me lo muestre en el viewport para poder ver mi textura de madera. Entonces, ahora tengo la textura de madera, y si muevo la misma luz que hicimos en la clase anterior, se va a ver todo bien. Por ahora, voy a apagar temporalmente el display de estas sombras, y voy a bajarlo de High Quality a Standard, para que sea mucho más económico, y poder realmente ver las texturas de forma más cómoda. Ahorita no me interesan mucho las sombras. Entonces, me acerco un poco, hago Render, y voy a tener la madera en la parte de abajo, pero la madera no tiene relieve. Entonces, tenemos que colocar un relieve. Vamos a abrir de nuevo la paleta de materiales, o el editor de materiales, y luego con este material que ya está colocado por acá, con Shift, lo voy a clonar hacia abajo para crear una copia. Y esa copia la voy a llevar al área del Bomb. Pero les recuerdo, y no sé si recuerdan la norma, todo lo que no sea Diffuse, tiene que manejarse en escala de grises. Por lo tanto, este mapa debe ser cambiado. Así que voy a hacer doble clic, y en lugar de utilizar esta textura, fíjense que tengo las mismas opciones de apretarla, de cambiar la rotación, de desplazarla, etc. Pero cuando estoy trabajando con una imagen, tengo esta opción que se llama Bitmap Parameters, y tengo otro que se llama Output, que me permite hacer correcciones menores dentro de la información que está saliendo de esa imagen. Por defecto, todas vienen apagadas, y no las voy a utilizar ahora. Las vamos a ver en los cursos más avanzados de materiales, pero por ahora sí quiero que nos enfoquemos en el Bitmap Parameters. ¿Ok? Y por acá puedo ver esa textura que estoy llamando. Voy a hacer clic por acá, para en lugar de usar esta textura, que sería la 02, voy a usar la 02 Black and White, que viene blanco y negro. Y voy a presionar Open. Entonces, ahora el Bomb de este material sí se va a ver correctamente. De hecho, vamos a ampliarlo para que se vea mucho mejor, y pueden ver que el material ahora sí tiene un relieve. Entonces, ahora yo puedo hacer doble clic acá, y bajar al área de mapas, y en el área del Bomb, yo puedo controlar la cantidad de Bomb que quiero que tenga esa madera. Yo le puedo colocar 10, por ejemplo, y el relieve va a ser muy suave. Aplico un render, y todavía no estoy viendo el relieve. Entonces, quizás tenga que colocar, no sé, 80, y voy a presionar Render, y ahora sí puedo ver el relieve por acá. Quizás la luz no me esté ayudando, entonces voy a empujar un poco la luz en este sentido, y voy a volver a hacer Render, para que se note mejor el relieve. ¿Lo ven por allí? Perfecto. Entonces, otra cosa que puedo hacer a este nivel con este material, que les recuerdo, es bastante básico, es cambiar la propiedad de reflexión. Entonces, voy a subirle por acá el Specular, para que él tenga un poco de reflectividad, pero lo voy a hacer bastante más definido, ¿ok? Y la voy a suavizar un poco más. De esta forma, a la hora de hacer Render, voy a tener una madera que tiene algo, alguna apariencia un poco más maderosa, por así decirlo. Otra cosa que puedo hacer, es que las sombras de estas luces, están quedando muy fuertes. Entonces, con la luz seleccionada, en las propiedades de la luz, voy a entrar a los Shadow Parameters, y la densidad la voy a poner en punto 3, solo por ahora. Oye, porque no quiero que me salgan tan densas las sombras. Bueno, punto 3, mucho, quizás punto 6. Y presiono Render, pero ya las sombras no me están quedando tan fuertes. Solo para efectos de esta clase, ¿ok? Realmente tendríamos que usar valores por defecto, a este nivel con las luces, pero de todas maneras, cuando veamos la unidad de las luces, lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, ya tengo este material de la parte de abajo, listo. Ahora voy a hacer que esta caja, por ejemplo, sea la de madera. ¿Ok? Y que en lugar de colocar madera aquí abajo, voy a colocar césped. Entonces, en este material, que es el verde, lo voy a arrastrar por acá, y luego voy a agregar nuevos mapas. Entonces, voy a agregar un bitmap por acá. El bitmap que voy a llamar, o el mapa que voy a llamar, sería esta textura. A esta textura le voy a decir que se ve en el viewport, y la voy a vincular al diffuse de este material. ¿Ok? Ah, pero hay que decirle que se vea en el viewport. Ahora sí. Perfecto. Entonces, si aplico un render, un render, la textura se va a ver plana. El contraste de la misma imagen de la textura, hace que medio se vea, o que parezca que se está viendo tridimensional, pero realmente no está tan tridimensional. Entonces, nuevamente voy a copiar esta textura, la voy a vincular al bump, y voy a cambiar, voy a hacer doble clic acá, voy a cambiar esta textura, y voy a seleccionar el bump, que sería el mapa blanco y negro, de esa textura, y ahora puedo ver que el césped, sí tiene un ligero relieve allí. ¿Ok? Entonces, ahora sí toco mi archivo y aplico un render, ven que sí tiene un relieve el césped. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera lograr con el efecto, bueno, voy a poder tener distintas soluciones. Lo mismo, o lo siguiente voy a hacer con una de las teteras. Por ejemplo, una de las teteras la voy a convertir en tetera de concreto. Entonces, le voy a agregar este material naranja. Perfecto, ya la estoy viendo por acá. De hecho, me voy a acercar a ella, y la voy a empujar un poquito más hacia adentro, para que forme parte y esté más cerca de las otras teteras. Y voy a agregar un nuevo bitmap, una nueva textura, que va a ser esta textura de concreto, que sería la textura 03. La voy a asignar al diffuse, y le voy a decir que se vea en el viewport. Y ahora estoy viendo ese concreto. Si hago render, el concreto se va a ver muy plano. Si quiero darle un bump o un relieve, por lo menos a este nivel, nuevamente voy a copiar la textura, o si quieren, lo pueden hacer desde cero otra vez. Llamo a una textura nueva, llamo a esta textura blanco y negro, y la vinculo al bump. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, a la hora de hacer render ahora, mi concreto tiene estos relieves, que se ven bien a la hora de renderizar. Lo que no se ve bien son las subdivisiones de la tetera, que podría ponerlas en 10, todas de hecho. Para que les quede mucho más suave. Vamos a colocar 10. El normal este se lo vamos a eliminar. Este también. Y este también. Y voy a seleccionar esta tetera, y le voy a poner 10 en subdivisiones también. Entonces ahora sí hago render, y ya se van a ver mucho más suave. Perfecto. Entonces, por ahora puedo seleccionar todas las teteras, y aplicarles el mismo material de concreto. Se los quería asignar a ese objeto donde solté, o a la selección. Esto recuerden que lo expliqué, en clases anteriores de esta unidad. En este caso voy a seleccionar la selección. Aplico render, y fíjense que ahora tengo teteras de concreto, una caja de madera, y una superficie de césped. Vamos a seguir personalizando, y vamos a crear algo un poco distinto. Voy a crear un plano nuevo por acá. Vamos a crear un plano justo por aquí. Clic derecho para no crear más plano, y lo voy a poner un poco más arriba. Entonces este plano me va a servir como una reja, en caso de que yo quiera crear una reja. Entonces voy a tomar este material rosita, o fucsia, y lo voy a arrojar a ese objeto, se lo voy a agregar. Y ahora, en lugar de utilizar Bump, voy a llamar una textura, que va a ser este panel de reja, esta textura 08, voy a presionar abrir. Y esta textura 08 me va a permitir a mí, tener una opacidad, donde negro va a ser ausencia de masa, y blanco va a ser masa. Por lo tanto yo puedo vincularla al área de la opacidad. Y fíjense que voy a tener como una especie de textura por acá. Ok, esto es muy muy interesante. Entonces, ¿cómo puedo confirmar que se está viendo así? Pues haciendo render. Pero antes tengo que decirle a la textura que se me ve en el viewport, para saber cuál es la escala. Puedo ver que la reja realmente está gigantesca, entonces voy a hacer doble clic en la textura, y voy a apretar la reja, y le voy a poner 5 por 5. Ok, y vamos a ver cómo se ve ahora. Vamos a presionar render, y puedo ver la reja. De hecho la luz está pasando a través de la reja, y me está creando esa proyección. Pero la reja está quedando de este color rosado. ¿Y por qué? Porque el material, si hago doble clic, en su color, él es rosado. Solo este comportamiento está afectando la opacidad, nada más decir masa o no masa. Pero no está afectando el diffuse. Por lo tanto yo tendría que seleccionar este color, y quizás colocarlo en un color gris, por ejemplo, y seguramente aumentar el especular, y quizás pulir el glossiness de esta forma, y suavizarlo mucho menos, para que a la hora de hacer render, yo tenga algo más parecido a una reja. ¿Pueden ver que se ve como una reja? Perfecto. Entonces fíjense, ahora lo voy a combinar con algunas herramientas que hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, yo lo voy a convertir esto en editable poly. Voy a seleccionar esta arista que tengo por acá, y si yo la muevo, empiezo a deformar esa textura. ¿Lo ven? De hecho voy a deshacer, pero no lo voy a convertir en poly todavía. Voy a quitarle estas subdivisiones, y ahora sí lo voy a convertir en editable poly. Entonces voy a seleccionar este único segmento, este único arista que tengo por acá. Presiono F4 para ver la malla de todos los objetos. Y si yo muevo esto, se está deformando la textura. Si presiono Shift, se crea una deformación de la textura. Entonces todas estas modificaciones las voy a hacer con el Preserve UV encendido. Entonces voy a colocar una reja, o este segmento por acá, y este segmento lo voy a mover por acá. Y luego con Shift voy a ir creando objetos. Fíjense que a pesar de que coloco el Preserve UV, voy a tener una deformación, pero ya les voy a decir cómo lo podemos solucionar. Entonces básicamente lo que quiero crear es como una reja que me cubra toda la escena temporalmente. ¿Ok? Entonces mi textura está mala, a pesar de que tenía activado el Preserve UV a la hora de deformar. ¿Cómo lo podemos homogenizar? ¿Cómo lo podemos corregir? Vamos a utilizar un modificador dentro de la lista del panel de modificación. Vamos a buscar un modificador que se llama VW Map. ¿Ok? Y fíjense que él temporalmente me está organizando o me está homogenizando todas las texturas. Y por defecto él viene en modo planar. Esto lo vamos a ver más en detalle justo en la clase que viene, pero por ahora lo voy a dejar en modo planar. Y básicamente lo que quiero es estirarlo un poco más en este sentido para que la reja se vea mejor o hacerlo más angosto en ese sentido y más angosto en ese sentido para tener más cantidad de reja. Por acá tengo una deformación que voy a tener que corregir, pero por ahora a este nivel quiero que se mantenga así. Entonces, si me acerco por acá y presiono un render, puedo ver que ahora la reja está cubriendo todo este espacio. Estoy viendo incluso las caras negativas de la reja y estoy viendo las sombras que me está produciendo la reja en las cajas. Voy a abrir la paleta o el editor de materiales de nuevo. Voy a tomar el mapa de la reja y lo voy a apretar mucho menos. Le voy a colocar 3x3 porque quiero que se vea más grueso el metal. Presiono render y pueden ver que ahora se ve o se nota mucho más la reja que hemos creado. Para que se note aún más yo voy a tomar la luz y la voy a poner desde mucho más arriba para que me pueda iluminar mejor toda la escena. Entonces, a la hora de hacer render, ahora sí la reja se va a ver completo y voy a ver las sombras afectándome toda esta área. Si quiero ver las sombras bien, entonces la densidad la voy a colocar en uno de esas sombras para hacer render de nuevo y entonces notar o ver que estoy notando mucho más las sombras del objeto. Luego puedo tomar este editable poly, por ejemplo, regresar a la edición de puntos y tomar todos estos vértices y estirarlos para acá y tomar todos estos vértices y estirarlos para acá y ahora voy a poder tener una reja que me está cubriendo todo el espacio. Se ve sólida, pero si hago render es completamente translúcida y puedo ver a través de ella. Vamos a hacer render en esta posición, presiono render y fíjense que estoy logrando el efecto. Si lo veo de esta manera está pasando exactamente lo mismo. La luz está pasando otra vez y estoy logrando proyectar sombras. Entonces, con eso ya yo he podido modificar la opacidad. Pero, ¿qué pasa si quiero modificar ahora el bump? Entonces, en este material azul que todavía no tiene ninguna propiedad voy a hacer doble clic y voy a subir el especular y el glossiness para que tenga algo de riqueza. Voy a hacer render y voy a notar que él tiene algunas propiedades. Quizás no se ve muy bien porque él no tiene tantas propiedades curvas, pero no se ve esto. Y voy a llamar una textura nueva y voy a llamar esta textura de este patrón metálico. La voy a abrir y ese patrón metálico lo voy a colocar en el área del bump. Y pueden ver que el material cambia y ahora tiene ese patrón. Entonces, si yo me acerco un poco y renderizo ahora mi caja va a tener ese patrón metálico porque tengo un ligero relieve. Pero si quiero que el relieve se vea aún mucho más entonces el bump lo puedo colocar en un valor de 120, por ejemplo. Ya estoy exagerando bastante. Pero solo para que se note más en el render y pueden ver que ahora tengo otro tipo de relieve en mi escena. Bien. Hemos podido hacer todo esto. Entonces ya tengo este mapa listo por acá y voy a desconectarlo temporalmente para enseñarles cómo podemos tener otro nivel de bump. Hay un mapa que tengo por acá que no he utilizado que se llama el normal bump. Lo voy a arrastrar por acá y fíjense que él tiene como un tono no sé celeste fucsia morado tintado suave algo así y él por acá si hago doble clic tiene varias propiedades. Yo puedo colocar en el área del normal unos mapas especiales que son los mapas normales. Esos mapos normales lo voy a aplicar a esta textura de césped. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar esta malla y temporalmente la voy a mover hacia afuera para que no me distraiga. Voy a abrir la paleta o el editor de materiales de nuevo. Voy a tomar esto que tiene acá en el diffuse y lo voy a desconectar de acá y esto que tiene en el bump y lo voy a desconectar. Y este nuevo mapa que me he creado por acá que se llama normal me lo voy a traer para allá abajo porque este es el suelo y se lo voy a asignar al bump. Y ahorita no voy a ver ningún cambio. Pero en el área del normal si hago doble clic él tiene un normal por acá yo voy a hacer clic acá y voy a llamar una imagen o puedo crear una imagen con un mapa de imagen y voy a llamar estas imágenes. Estas imágenes son especiales. fíjense que no trabajan con los colores normales del diffuse tampoco se mueven en escala de grises estas tienen otro tipo de tono estos son bumps esta es la excepción a la regla de que todo lo que no sea diffuse lleva color o no lleva color solamente se mueve en escala de grises bueno esta es la excepción solamente los normal maps o los mapas normales van a tener este efecto entonces voy a seleccionar este de panel voy a abrir ok y ahora esta textura de panel la voy a vincular al normal de ese mapa que está afectando también a este mapa y pueden ver que ahora tengo como un ligero relieve pero ese ligero relieve no lo puedo ver por acá entonces voy a tomar este mapa y le voy a decir que me lo muestra en el viewport y ahora tengo una idea de cuál es la escala voy a hacer doble clic por acá y voy a apretar un poco la escala y le voy a poner 3x3 para poder ver más ok y si presiono render voy a tener como un ligero relieve pero el relieve realmente no está existiendo el relieve está directamente vinculado a la posición de la luz es decir los normal o los mapas normales son como un falso relieve se utiliza muchísimo en el diseño de videojuegos de hecho lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el ejemplo del hacha de videojuego entonces si yo bajo esta luz por ejemplo por acá y hago clic en render la aparición de estas sombras se va a determinar únicamente por el mapa normal ok entonces ahora voy a romper el enlace por acá porque no lo necesito lo voy a suprimir y voy a volver a vincular el mapa como estaba el bump por aquí a ver el bump y el diffuse para que el césped vuelva a ser césped y a la hora de renderizar yo vuelvo a tener mi plano de césped entonces voy a tomar la luz la voy a volver otra vez a poner por arriba y mi plano lo voy a volver a enjaular por acá entonces hemos aprendido cómo hacer todo esto y yo puedo cambiar o combinar cosas por ejemplo en este mapa azul yo había conectado un bump de una reja pero yo puedo cambiar este y utilizar otro bump de esta fábrica de esta textura esta textura de fabric de textil la coloco acá en el bump y pueden ver que esto esta esfera si hago doble clic ya parece más como una tela en este caso no se ve muy bien porque la textura es algo grande de hecho vamos a ver nuestra caja a ver qué tan grande es la textura y decirle que nos las muestra en el viewport y efectivamente la textura es muy muy grande quizás con un valor de 5 por 5 parezca más perfecto como una tela ok o como una caja de mimbre o algo así y para que parezca más mimbre entonces voy a seleccionar el material y en lugar de que sea azul lo voy a colocar de un material mimbroso ok algo así y se va a ver como un mimbre pero el bump está muy suave entonces quizás el bump en un factor de 200 lo pueda notar mucho más y a la hora de hacer render yo puedo colocar una o fingir que estoy creando un material de mimbre de estas de sillas que se utilizan para exteriores jardines etc entonces lo que hemos repasado por acá o lo que hemos visto en esta clase a nivel muy superficial primero fueron algunas propiedades de las luces que me estoy adelantando como cambiar el tipo de sombra y la densidad de la luz eso no lo voy a contar hemos visto como yo puedo deformar un objeto pero a veces el Preserve UV realmente no siempre se comporta muy bien y tenemos que utilizar este modificador este modificador lo vamos a ver en la clase que viene y lo otro que hemos aprendido es que no solamente podemos utilizar mapas de procedimientos sino que también podemos utilizar texturas para crear materiales mucho más complejos como estos que estamos viendo ahorita en pantalla tenemos concreto madera césped y un mimbre por allá todo basado en texturas la regla es que todo lo que esté en el diffuse está a color todo lo demás es blanco y negro con la excepción de los normales ok que sea a través del proceso que les mostré en esta clase es como podemos agregar mapas normales para crear falsos relieves en una geometría sin necesidad que se haga muy pesada nuestra escena por eso se utiliza mucho en el desarrollo de videojuegos entonces bueno voy a ir interrumpir esta clase por acá y nos vemos en la clase que viene donde vamos a conocer más cómo funciona esta herramienta del VWMap acabo de terminar un video de un curso de 3D Max pero si trabajas en arquitectura y te gusta 3D Max no puedes perderte el curso de modelado profesional de arquitectura en 3ds Max esto es un curso pro el enlace está apareciendo ahorita en pantalla para que puedas llevar tus habilidades de modelado de proyectos de arquitectura al siguiente nivel para acceder a este curso necesitas una cuenta mensual o una cuenta anual pro si no tienes una aprovecha el cupón de descuento que está en la descripción de este video para que puedas hacerte con una esto es todo por este video hasta luego